¿Qué piensas? Porque estoy viendo desde Raimundo Rivapalacio, incluso hasta Roberto Samarripa, que es editor del periódico Reforma, veo a Héctor de Mauleón, a Nabel Hernández, veo a todos estos periodistas asumir, porque no lo puedo entender de otra manera, asumir que una carta que nos dicen que es del capo, es en realidad una carta del capo. Tú dices, yo no creo que sea una carta escrita por El Mayo, me parece una telenovela barata, yo uso el supuesta carta, la presunta carta, pero todos estos personajes pareciera que ya asumen de que sí es cierta esta carta, de que sí es real. Dame tu opinión de eso. Sí, mira, yo siempre he dicho. Que en México hay muchos reporteros que tratan de sensacionalismo, no nomás México, pero también aquí en los Estados Unidos. Y quieren hacer, agarran un poquito de información, un rumor, y luego lo hacen como si fuera la gran cosa, como si fuera verdadero, simplemente para hacerse más famosos, para vender periódicos, lo que sea. Y yo siempre he dicho, desde años, cuando yo estuve trabajando en el Museo Sonora, México, a los finales de los setentas, y yo dije que si mañana pusieran a Jesús Cristo como un oficial público en México, en dos semanas van a salir periodistas vinculándolo con todos los carteles de México, y así es. ¿Con qué cierras, Mike? Al menos por ahora.